160 denuncias por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la región de Aysén recibió la Superintendencia de Educación durante el año 2022, 121 de ellas por violencia escolar. Maltrato de estudiantes, discriminación y otras vulneraciones de derechos al interior de los establecimientos fueron algunas de las situaciones denunciadas, entre otras. Por eso, quisimos conversar con niños, niñas y adolescentes de esta región para saber qué piensan al respecto. Yo creo que el tipo de violencia que más se sufre es el bullying, como en las escuelas, más que nada. A una niña del colegio, porque ella es de otro país y su piel es morenita, entonces le hicieron bullying. Bullying, sí, sí, que en el jardín yo veía que le hacían mucho bullying, y entonces ahora cada vez que un niño como que le dice algo, a esa niña le pega el tiro, ella siente que le están haciendo bullying al tiro. A mí no me gusta que eso pase, porque este es un pueblo pequeño, entonces como si llega a pasar algo de eso, este pueblo podría cambiar entero, tal vez, no sé. Es muy feo, porque a ningún niño le gusta estar así todos los días preocupados porque algo te pueda pasar. A nosotros los niños no nos gusta estar todos los días viendo peleas. Siempre es como los apoderados de los niños. Van a hablar con la dirección del colegio porque más pasa en el colegio. Y lo que más hacen es hacer charlas con los niños y apoderados. Y así se van a solucionar los problemas. En vez de pelear, podríamos conversar. Sí, porque antes yo peleaba mucho con un amigo hasta que conversamos, así que ya no nos llevamos mal. Si veo a alguien que está sufriendo violencia, yo le diría que se lo comunique a algún adulto, porque ellos pueden manejar mejor la situación. Le ayudaría apoyándolo y hablándole a la profesora y, no sé, tal vez poniéndole a algunos otros amigos míos para que les ayude. Que le diga a su papá y que si nadie, o que le diga a su profesor, y si su profesor o alguien no le dice nada, que le diga a la desmesuría de la niñez. Si vives una situación de violencia y necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, puedes comunicarte con nosotros a través de www.defensorianines.cl o al teléfono más 56 2249 79 600. Además, puedes denunciar a carabineros al 143 y si necesitas orientación, puedes llamar al 800 200 818.